¡Llegamos de nuevo! ¡Rambo y su timba! Bueno, este vídeo es para mi sobrina la Susi, la hija de mi primo el Jandret. Y nada, princesa, decirte que felicidades, que cumplas muchos más y que los podamos felicitar, ¿vale, princesa? Un beso, un abrazo muy fuerte y que Dios te me guarde y te me bendiga. Bueno, hoy es un día muy especial para una persona, para una chica. Es la hija de mi primo y compañero Alejandret, la Susi, su hija la Susi, que va a cumplir 14 años. Susi, te deseo un feliz cumpleaños, un feliz día. Que lo pases con tu familia, con tu padre, que seguramente te quiere con locura. Y de aquí, pues, mis felicitaciones y que cumplas muchísimos más, ¿vale? Sé que te gusta mucho el grupo de Rampos y Timba, ¿vale? Y bueno, sé que lo escuches y te gusta. Yo te mando, pues, mis felicitaciones y que cumplas muchísimos más al lado de los que te queremos, ¿vale? Un besito, Susi, guapa. Hola, esto es un mensaje para la hija de mi gran hermano Alejandro. Por los años que nos conocemos y los años que hemos disfrutado de ese bello arte que es la música en tantos grupos y en tantos proyectos y por la ayuda que me ha servido siempre tener su amistad y hermandad. Para ti, Susi, en tu cumpleaños, tu 14 aniversario, te deseo lo mejor, te deseo que pases un día muy lindo, un día de mucha bendición al lado de tu familia y de la gente que te quieren. Vente, vente pa' mi casa, en casa de Sabor de Gràcia. Vente, vente pa' mi casa, en casa de Sabor de Gràcia. Vente, vente pa' mi casa, en casa de Sabor de Gràcia. Eso sí, soc el Tete Ciclos de Sabor de Gràcia i avui m'han dit que és el teu cumpleaños, que ja fas 14 anys. Així que jo vull felicitar el Tete, moltes felicitats, que compleixis 100 anys més, que Déu et beneixi molt i et guardi sempre. Que escoltis molta música i que avui tinguis molts regalos. I sobretot, escolta música nostra de Sabor de Gràcia, que amb el teu pare tocavem, fa molts anys tocavem junts. Una abraçada per tu, als teus pares i per tota la família, que Déu et beneixi molt, molt, molt. Vente, vente, vente pa' mi casa, pero que vente, vente, en casa de Sabor de Gràcia. Bendicions, guapíssima, que Déu et beneixi molt, molt, molt. Hola, Susi, em dic muchachos, sóc l'hospitalista de Romba Catalana. I abans de felicitar-te, volia explicar, que era petitet, molt petitet, quan ton pare tocava molt so com som. A mi m'haginava al piano, que ho hacía m'haginava a tocar, i sempre em ficava al seu costat. Sempre em ficava al seu costat d'allà, que ja hi ha meus dits, amb la màquina és llour, com ser que t'ell. I era molt complicat, també, si ho tocava, i si no fos molt fòsit, i ells sempre han donat la possibilitat que pugués tocar, les gràcies, les gràcies, les gràcies, les gràcies, les gràcies. Després, amb els anys, ja tinc l'oportunitat, de creixer diverses moments de la música, de poder compartir-se amb ells, després de viatjar, i vam crear una relació molt gran d'amistat, amb molts somriures que vam tindre, amb els viatges, i res, i comentar-te que ara sí, moltes felicitats, felicitat el 14 aniversari, una abraçada molt gran, que tinc tota la família, i sé com estàs més bé. Bueno, compadre, hoy es un gran dia, aún me acuerdo cuando grabábamos los discos en tu casa, que tenías tu estudio, y era una maravilla, que no es que ha fet más cosas. Y hoy, bueno, es un gran día, felicitar a tu hija, la Susi, a mi sobrinita, que hace 14 años, que sea un día muy especial, lleno de felicidad, y sobre todo, que la paz de Dios siempre apunte en tu corazón. Que Dios te bendiga mucho, guapísima. Felicidades. Felicidades. Que son y quiero felicitar a una sobrina mía, que se llama Susi, que es la hija de mi primo, que cumple 14 añitos, así que te deseo lo mejor, y que cumplas 2.000 más, junto con el amor de tu familia, y sobre todo, el amor de Dios. Es especial, porque mi primo Andrés, pues empezó conmigo, como pianista, con Sol como Sol, y bueno, y de verdad que es algo muy mío. ¿Vale? Así que, un beso muy grande, de tu tete, Enrique Sol. Que Dios te bendiga. Bueno, hoy toca felicitar, a mi sobrina la Susi, la hija de mi primo, y de mi amigo la Alejadrez. Que Dios te bendiga mucho, princesa, que cumples muchos más. Que cumple 14 añitos. Que Dios te bendiga, guapísima, y que tengas un día muy feliz, rodeada de todos los que te quieren. Un beso. Bendiciones. Quería hacer este pequeño vídeo, para felicitar a Susi, por sus 14 cumpleaños, ya que, soy un buen amigo de su padre, hemos trabajado muchos años juntos, desde hace 25 años, hemos trabajado, he trabajado con su padre, nos ha unido mucho la música, y mucha amistad, y quería felicitarte, por tus 14 cumpleaños, y que, el Señor te siga bendiciendo, y que cumplan muchos más. Te deseo, una vida muy bonita, y que te la pases bien, con tu familia, con tus seres más queridos, y que pases un bonito día, Susi. Te felicito, y te mando un beso bien grande, a ti, y a tu papá también. Bueno, que sepas lo gran músico que es tu padre, porque lo sigues siendo, y tantos momentos que he pasado bonitos con él, tantas cosas que hemos aprendido el uno del otro, yo más que él ha sido mi profesor, y yo lo he introducido, y yo lo he introducido, en una creación que hicimos, que hicimos la timba flamenca, lo que ahora todavía se escucha, pues lo creemos unos cuantos, entre ellos tu padre, tu padre era el pianista y creador de la timba flamenca, de la timba gitana, que, como tú sabes, lo hizo son como son, y entre ellos tu padre, uno de los pioneros, y ahora quiero desearte feliz cumpleaños, que Dios te bendiga mucho, y te guarde, y que de aquí muchos, muchos, muchos años, te cantemos una canción, son como son, tocarnos bien el papá. Hola Susi, el PT, bueno, hoy haces cada vez, estarás celebrándolo con tu familia, viendo otros vídeos que te dedican, y bueno, yo la última vez que te vi, la verdad que, creo que tenía 5 años, pues en la fiesta que es gracia, que la verdad es que no hay un acuerdo, pero bueno, más o menos, solo que por ahí, un acuerdo de no estar el coche. Y bueno, yo soy el Tete Miguel, de son como son, y bueno, con el papá pues, ya verás los vídeos, que te los he enseñado, ya hace muchos años, los impulsores de la timba flamenca, de son como son, y bueno, aparte de eso, de la asustión, que es la de menos, la verdad que, tienes una familia muy guapa, mexicana, tu papá, tu mamá, tu abuelo, todo, la verdad que yo lo sabré, que como si estuviera en mi casa, tu papá lo sabe, y en mi casa igual, ¿vale? me he tirado por ahí, por gracia, cuando estaba con el papá, y la verdad que, como si estuviera en mi casa. Y bueno, nada, no sé mucho hacer vídeos, el Tete, me da un poco así de, del H, pero bueno, por ti lo hago. Felicidades, Susi mía, el Tete, ¿vale? Que cumpla mucho más, y que Dios te lo diga. Un besito, el Tete. Bueno, Susi, sé que es el tu cumpleaños, y yo soy el Tete de Mataró, ¿vale? Fill de così germán de tu padre. Vull dir que aquí también tens una familia, aquí a Mataró, ¿vale? Y bueno, sé que fas 14 años que cumplegis molts més, y que el Señor te vaneix y que nos haces un cuento. El día que tú naciste nacieron todas las flores y en el reino de los cielos cantaban los ruiseñores. El día que tú naciste nacieron todas las flores y en el reino de los cielos cantaban los ruiseñores. ¡Felicidades! Susi, ¡Felicidades! ¡Ay, Susi! ¡Felicidades! ¡Ay, yo te quiero cantar! ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Susi! ¡Felicidades! ¡Ay, Susi! ¡Felicidades! ¡I que cumples, Vilmas! Molts petons al tu Tete de Mataró. T'estimo, Susi. Hola, Susi. Vull desitjar moltes felicitats perquè sé que avui és el teu aniversari. I tu et preguntes ara qui és aquest? Doncs mira, jo sóc en Rogeli, estic en un grup que es diuen Los Menudos i sóc molt amic del teu pare, el Handret, des de fa molts anys. El Handret és un gran músic, no era, perquè encara que sé que ara no es dedica de manera professional, és un gran músic que ha tocat amb molts, molts artistes durant molt de temps i molt d'anys, artistes de primera línia. I un dia d'aquests em va trucar i diu, i ho saps que la meva Susi fa 14 anys i em faria molta il·lusió que li fessis un missatge desitjant-li felicitat. I jo, per l'estima que tinc el teu pare, doncs estic aquí i la feia també extensiva perquè t'estima a tu mateix. I per això ho vull desitjar moltes felicitats, que rodeixis molt d'aquest dia, que fas 14 anys, que et fas gran, que disfrutis de la vida amb molta salut i amb molta l'anima. I ara que en tinc una pensoleta, mira. Moltes felicitats, moltes felicitats, et desitja mai, Susi, moltes felicitats. Felicitats. Hola, Susi. Pensaràs, qui és aquest noi? Doncs mira, jo soc el PTT. Fa molts anys jo i ton pare vam treballar amb això de la música. Vam treballar molts anys amb el paret i vam fer molta amistat. Fins i tot vam descobrir que eren família i tot. I em va trucar i em va dir li feris un vídeo a la meva filla i he dit hombre, por supuesto, a tu el que vulguis. I et faig aquest vídeo per felicitar-te i per desitjar-te lo millor, que t'espera lo millor en aquesta vida. Vale? Amb molta salut i sobretot que Déu te beneeixi. Un petó. Sí, buenos días. Soy el Launa y le voy a cantar a la hija del Alejandro que tocaba el piano antes que luego son como son que es una amiga muy yo, lo prefiero mucho. Que sueña a la Susi hace 14 años. Que voy a cantar por ella. Por la Tiso Si. Le le daré cuando tú me engañes ay Susi hoy es tu cumpleaños 14 primavera y yo te deseo un feliz cumpleaños 14 años. Bueno, hoy quiero felicitar a la hija de mi primo Alejandro que cumple 14 años. Te deseo lo mejor en tu día, Susi, que seas muy feliz, que los cumplas con alegría, la familia y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga Hola, Susi, que me ha dicho tu padre que es mi primo el Jandré aunque tú no hemos tenido la oportunidad aún de podernos ver porque vivimos en unas distancias no muy lejanas pero que nos impiden podernos ver. Yo aún no te conozco pero sé que hoy cumples 14 años, Susi así que tu tío Yumi te manda muchos besos que lo disfrutes mucho con la familia ¿vale? Que estéis en perfecta salud y sobre todo con la cobertura de Dios ¿vale? El tío Yumi te manda muchos, muchos, muchos besos ¿vale? Que Dios te bendiga guapa. Hola, muy buenas soy Alba Díaz y quería felicitar a mi Susi que es su 14 cumpleaños a la hija de la Alejandra y la Cheli del barrio de Gracia desde aquí cariño te mando mil besitos que Dios te bendiga Hola, soy Mara Rey y este vídeo va para una persona muy especial para mi Susi la niña del primo Alejandro que Dios te bendiga mucho con muchas felicidades que sé que cumples años 14 ya y que lo pases en grande que lo pases muy bien y que mira, su tita donde te hago el vídeo donde estoy que es que no paro que no paro que te mando un beso muy grande y muchas bendiciones cuídate mucho guapa Hola Susi soy tu tía Lolito sé que es muy pesante el cantor voy en un coche porque no paro y que cumplan mucho que yo los vea que muchos besos para tu padre para tu mare y que muchas felicidades de tu tía Lolito me siento guapa mía esto es un vídeo con mucho cariño para felicitar a la Susi a la niña del Alejandro que es mi colega que cumple 14 añitos y nada feliz cumpleaños que Dios te bendiga y ya sabes monchocho llémalo Susi esto es un vídeo para felicitar a Susi y aparte de opinión del día felicidades Susi buenas soy Ove Fernández y quiero dar un saludito a Susi que cumple 14 años ¿vale? un saludo guapa queremos felicitar a Susi que ha contido 14 años y es familiar de sabor de gracia que nos gusta mucho besitos y bendiciones para todos bueno pues hola Susi yo soy el Tobalo y aquí estoy con mi compadre Rubio de Pruna te queremos felicitar tu cumpleaños ya que tu papá puede ser muy amigo mío que me conoce de toda la vida yo me crié mirándolo como tocaba siempre en las bodas y con todo el mundo ¿sabes? y en fin que los quiero mucho y me ha dicho que es su cumpleaños y queríamos felicitarte tu 14 cumpleaños que cumplan muchos más y algún día si nos vemos y tocamos por Barcelona y nos vienes a ver y estamos contigo un rato ¿vale? mandamos un beso un besico Susi guapa que Dios te bendiga hola Susi soy David Barrul y hago este vídeo para felicitarte en tus cumpleaños desearte toda la felicidad del mundo y que cumplas muchísimo más que Dios te bendiga muchísimo felicidades Susi por tu 14 aniversario de tu hermano Jeremy que te quiere mucho espero que cumples muchos más a mi lado bueno papa te quiero mandar muchas felicidades en tus 14 años 14 años de princesa sabes que te quiero con locura y sabes que siempre me tendrás a tu lado siempre te digo que sigas los caminos del señor no te olvides y te irá bien ¿vale? y además tienes mucho del señor felicidades a montones y ahora felicitar también y dar las gracias a todos los que habéis colaborado en el vídeo solo descolgando el teléfono y esto que ya llevo casi 10 años apartado del escenario así que un abrazo para todos y a ti hija mía felicidades con todo el corazón siempre me tendrás a tu lado te quiero el señor te bendiga Susi en este día tan especial sobre todo para ti pero también para mí doy gracias a Dios por ser tu madre aquí en la tierra hasta el día de hoy hemos recorrido largo camino puertas llenas de ilusiones de sueños de alegrías de regalos y algún que otro día pero de todas maneras has sido y serás siempre mi princesa te quiero no sé por qué me busca la muerte amor amiga y amor amante